hola qué tal estáis y bienvenidos a mi canal gracias por los lindos comentarios que me dejáis siempre en los vídeos la receta de hoy es ensalada y su aderezo riquísimo para cambiar un poco y le he adornado con esto pimiento que este se compra pimiento relleno con queso fresco y aquí digo que si queréis suscribir en mi canal bienvenidos también tengo en instagram suad 8866 si queréis ver todas mis fotos también si queréis alguna pregunta sobre las recetas aquí en mi canal y entonces lo que necesitamos son salsa de soja piña naranja limón aceite de oliva también aceite de colza esto es la soja y también entonces un limón una naranja hecho medio medio naranja medio limón el zumo sumo de medio limón medio de medio sumo de limón también y le añadí a la salsa de soja una cucharada grande también le tenemos que añadir poca sal y poca de aceite de oliva remover y esto el almibar de piña esto el aceite de oliva poco a la mano mucho que no tiene que estar muy fuerte para que le da el sabor bien para que no esté muy fuerte el sabor de la ensalada y esto de colza una cucharadita también lo que le he hecho yo una cucharadita de aceite de colza y si queremos si queremos una cantidad más grande entonces añadimos toda una naranja entera un limón entero y una cucharada grande de esto de aceite también entonces le añadí sal un poco de sal y corté esto la piña en almibar la corte y la añadí a la lechuga también le añadí un poco de esto de almibar para para el aderezo y añadí esto y le mezclar todo la piña con esto la ensalada bueno la lechuga estos son pimientos son rellenos se compran y tienen poco un toque picante bueno hasta que remover todo todo añadir el aderezo después ya le tenemos que colocar esto la esto para enseñar que le tenemos que echar esto el aderezo está riquísimo buenísimo y después ya mezclar todo bien y si queremos añadir más aderezo también según le gusta el gusto y el adorné con esto pimiento pequeñito lo pequeño como que como como ñoras pequeñas o pimiento pequeño pica poco sí y esto tiene está relleno con queso y así está la ensalada riquísima gracias por ver el vídeo pica poco sí y esto tiene que ver el vídeo y así está la ensalada riquísima gracias por ver el vídeo y así está la ensalada riquísima